Vamos a ver si nos escuchan bien. Volvemos, volvemos desde la frontera entre Tucumán y Santiago. Porque los camiones se han cambiado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Los camiones se están pasando. Vamos, vamos. Los camiones se están pasando sin permiso. Está bien, está bien. Porque tenía, tenía, este... Bueno, los camiones se han roto la fila. Acá esto se está tirando por la ventina. Se han cansado de esperar. Pero estos camiones están entrando sin alcance, por lo menos. Llevan piso. Hemos podido hablar con algunos. Dicen que no van a esperar más. Esto se ha descontrolado totalmente. Acá había cuatro policías para tratar de contener a todo esto. No han podido hacerlo. Esos camiones, y ¿sabes qué? Les tomamos la patente porque nosotros nos hemos solidarizado con la situación de los camioneros. Pero esto que está pasando, no debería estar pasando. Es realmente muy difícil la situación de la gente. Todos estos chonferos no les hicieron el test de coronavirus. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Están remitiendo. Miren cómo están pasando. Está totalmente vulnerable. Encima de la polvalera. No, no, la policía es totalmente incontruente. No se puede acertar a bajar. No, venimos a pasar. Listo. Este es bajo este. Uno de estos camioneros tiene hecho el plus rápido para Marino. Son kilómetros y kilómetros de patrón. No sabemos los que vienen detrás de ellos si saben lo que están haciendo. Porque quizás creen que se abrió la frontera, que se abrió el límite. Y el límite no se abrió todavía. Lo que está pasando es que pasaron de... Nosotros pudimos hablar con algunos de ellos antes de iniciar este video. Y lo que les decía era que están descansados. Hicimos 10.000 horas de fila. Ahora, por lo menos, a diferencia de cuando comenzamos el video, ahora por lo menos vienen por el carril contrario de la ruta. Cuando comenzamos el video, se tiraron por las banquinas. Se tiraron por las banquinas. Cuatro policías no pudieron hacer nada. Intentaron colocar conos. Realmente no se... Cinco policías. Cinco. Ahí están viendo otros. Ha salido todo el personal del Ciprosa a mirar lo que está pasando. Lo hemos visto en vivo. Ahora se detuvieron. Los camioneros. Muchos de los camioneros, algunos de los camioneros que nosotros hemos entrevistado en el vivo anterior, han roto la fila y han pasado de Prepo y ahora están en la provincia de Tucumán.